Hola a todos bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Andy y el día de hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa pechuga de pavo horneada en hierbas de olor que en verdad queda riquísima, está para chuparse los bigotes, en verdad que estoy segura de que les va a encantar. El tiempo de preparación es aproximadamente 10 minutos, pero después tenemos que dejarla reposar en el refrigerador por lo menos 12 horas, si tienen más tiempo dejenla reposar por más tiempo, les recomiendo que lo hagan desde un día completo, 24 horas para que les quede aún más sabrosa, el tiempo de cocción es aproximadamente de 2 horas a 2 horas y media, espero que este video les guste, empecemos. Recuerden la lista de ingredientes que está en la descripción de este video y también la van a encontrar en mi blog donde pueden imprimir la receta completa, empecemos. Desde un día antes vamos a preparar la pechuga de pavo, la vamos a untar muy bien con una mantequilla especial que vamos a preparar, para hacer la mantequilla especial en un tazón vamos a combinar 4 cucharadas de mantequilla que esté un poco derretida, a esta mantequilla le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharada de ajo picado, también le vamos a agregar albahaca, salvia, tomillo y bastante sal y pimienta negra. Recuerden la lista de ingredientes está aquí abajo por si quieren saber las cantidades exactas, a esto también le vamos a agregar 1 cuarto de taza de caldo de pollo y 2 cucharadas de harina, es harina de trigo, harina blanca de la normal, mezclen todo muy bien para que todo quede bien revuelto y para que la harina no quede muy grumosa. Ahora vamos a secar la pechuga de pavo muy bien por todos lados para que no nos quede húmeda, yo la enjuague primero con agua fría y después la seque, pero enjuagarla es opcional, como les digo solamente quieren que esté bien seca para que pueda absorber la mezcla de la mantequilla. Ahora vamos a tomar bastante sal y la vamos a masajear dentro de la cavidad de la pechuga, solamente ahí en esta parte de la pechuga, eso ayudará a que todo el jugo de la pechuga se empiece a esparcir bien por toda la carne. Después de esto vamos a levantar un poco la piel de la pechuga para poder embarrar la carne debajo de la piel con un poco de la mezcla de la mantequilla. No es necesario que quiten la piel completamente, solamente levántenla un poquito y después vamos a untar toda la pechuga muy bien con la mezcla de la mantequilla. Masajeen muy bien la pechuga con la mantequilla para que los diferentes sabores empiecen a entrar en la carne. Tómense todo el tiempo necesario, recuerden que esta cena es para una ocasión especial, así que tómense todo el tiempo necesario para poder masajear muy bien la carne. Después vamos a continuar untando la pechuga con la mantequilla por todos lados, la van a embarrar ahí en la cavidad de la pechuga donde embarraron la sal, también la van a embarrar en la piel y todo completamente, quieren que la pechuga quede bien untada con la mantequilla sobre la carne y sobre la piel de la pechuga. No reserve nada de la mantequilla, toda vacíenla y úntenla sobre la pechuga, asegurándose de que la pechuga quede bien embarrada por todos lados. Ya que la pechuga esté bien sazonada, eso es todo, ahora la vamos a refrigerar, así como está, sin tapadera, sin cubrirla, así sin nada, solamente la vamos a meter al refrigerador. Antes de meterla al refrigerador la voy a volver a espolvorear con un poquito más de pimienta negra y una pizca de sal. Este paso es opcional, como les digo, ya la mantequilla está bien sazonada, este paso ya no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo así. Y ahora sí, vamos a refrigerar la pechuga por lo menos 24 horas para que les quede bien sabroso y jugoso. Si no tienen 24 horas, lo menos que pueden marinarla o sazonarla es por 12 horas. Yo mariné el pavo por 24 horas, ya después al día siguiente vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Y sobre nuestro plato o charola para hornear vamos a agregar los vegetales. Estoy agregando 3 zanahorias grandes cortadas en trozos y 3 ramitas de apio también cortadas en trozos. Y también le voy a agregar una cebolla grande cortada en trozos. Creo que la cámara no toma esa parte cuando le agrego la cebolla, pero también agregué una cebolla. Y ya que hayan colocado los vegetales al fondo de la charola, ahora vamos a colocar la pechuga del pavo justo en medio de la charola sobre la capa de vegetales. Y este paso es opcional, lo pueden omitir si gustan. Voy a llenar la cavidad de la pechuga con hierbas de olor. Estoy usando las mismas hierbas que usé para la mantequilla. La única diferencia es que estas hierbas están frescas. Y estoy utilizando tomillo, romero y salvia. Estas son opcionales. Como les digo, ya la carne está bien sazonada, así que ya no hacen falta. Solamente es para agregarle un poquito más, un toque más, un toque extra. Como les digo, esta cena es para una ocasión especial, así que cualquier toque extra que agreguen lo hará más delicioso. Al plato para hornear le van a agregar también una media taza de caldo de pollo o media taza de agua. El caldo o el agua solamente es para que los vegetales no se vayan a quemar. El pavo irá soltando bastante jugo, así que media taza es suficiente. Ahora sí vamos a hornear esto a 180 grados centígrados por dos horas y media. Y vamos a untar la pechuga con el jugo en el que se está cocinando por lo menos dos veces mientras se cocina. Así es como luce el pavo después de unos 75 minutos. Como pueden ver ya soltó bastante jugo. Todavía le falta bastante, por lo menos otra hora más para que termine de cocinarse. Así que lo voy a untar con el jugo o con el líquido en el que se está cocinando. Y también le voy a agregar unas papas para que se cocinen junto con el pavo. Como les digo, este paso es opcional. Yo voy a servir mi pavo con un poquito de vegetales. Así que voy a aprovechar y voy a cocinar las papas justo con el pavo. Lo voy a regresar al horno por otros 40 minutos o hasta que termine de cocinarse. Ya el pavo está listo, así es como se ve. Miren qué bonito color tiene. En verdad que huele también riquísimo. Es recomendable que dejen que la pechuga de pavo repose por lo menos 15 minutos antes de cortarla. Para que todos los jugos se esparzan muy bien a la carne. Entonces lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a dejar reposar por 15 minutos. Como les digo, estos 15 minutos son para que el pavo nos quede bien jugoso. Si lo cortamos ahora mismo, al cortarlo todos los jugos de la carne quedarán en el plato en lugar de quedarse en la pieza de carne. Así que les recomiendo que dejen reposarlo por 15 minutos antes de cortarlo. Después de 15 minutos, ahora sí lo pueden servir. Y así es como se ve la pechuga de pavo ya en el plato con todos los vegetales. En verdad que huele riquísimo. Como les digo, me encantaría que pudieran olerlo. En verdad que no sé ni cómo describirles el olor de esta delicia. Este lo voy a servir con una pasta que hice horneada en una salsa de queso mexicano. En verdad que también quedó riquísima. Buen provecho. Espero que esta receta haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimirla tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados, así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye, bye.